Ante la cumbre anunciada de Partido Popular y Partido Socialista para hacer frente al drama de los desahucios, desde las plataformas de afectados por las hipotecas, queremos expresar nuestra más absoluta desconfianza hacia estos dos partidos, razonado por varios motivos. En primer lugar, porque recordamos que Partido Popular y Partido Socialista son los dos partidos que hasta ahora han provocado la situación de cientos de miles de ejecuciones hipotecarias y desalojos en este país. Son las políticas públicas que los gobiernos de estos dos partidos han ejecutado, mercantilizando la vivienda, sobreendeudando a la población, permitiendo que las bancas estafen a la población y acumulen miles de pisos vacíos, los que ahora mismo están provocando la sangría de ejecuciones y de desahucios. Pero es que además, una vez que estalló esa burbuja inmobiliaria provocada por sus políticas, cuando ya se supo del drama de las ejecuciones y los desahucios denunciado por la sociedad civil, estos dos partidos, Partido Popular y Partido Socialista, son los que durante estos cuatro años de crisis han impedido que se aprobara ninguna medida para hacer frente a este problema. La plataforma Afectas por la Hipoteca en varias ocasiones ha hecho llevar al Congreso las demandas de la gente afectada para frenar las ejecuciones, para frenar las deudas ilegítimas y los desahucios, y siempre han sido Partido Popular y Partido Socialista quienes han votado en contra y han bloqueado la posibilidad de que el Congreso adoptara ningún tipo de medida. En segundo lugar, queremos recordar también que estos dos partidos son los últimos en llegar a este debate. Primero fue la sociedad civil, la que sin ningún tipo de apoyo se organizó desde abajo para visibilizar la problemática y para exigir las soluciones. Luego se ha sumado el Poder Judicial, se han sumado los medios de comunicación, ahora también Europa denuncia lo que está pasando en España como una situación anómala que vulnera los derechos fundamentales de la ciudadanía. También Naciones Unidas ha condenado duramente al Estado español. ¿Quién más lo tenía que decir para que finalmente los dos partidos mayoritarios se vieran obligados a reaccionar? Sin embargo, a pesar de que son los últimos en llegar a este debate, nos encontramos en que su arrogancia no tiene límites y son capaces ahora de presentarse ante la sociedad como los que deben liderar la respuesta a esta problemática, ignorando una vez más, despreciando una vez más a la gente afectada y a la sociedad civil que es la que se ha estado jugando el tipo hasta ahora en la calle para frenar la sangría de los desahucios. Es completamente intolerable y exigimos que en las reuniones que realmente quieran plantearse la solución a este problema se incluya la voz de la gente afectada y la gente organizada que hasta ahora ha sido la única que se ha jugado el tipo para frenar las ejecuciones y los desahucios. En tercer lugar, también queremos dejar muy claro que las demandas hace mucho tiempo que están sobre la mesa. Si realmente el Gobierno quiere resolver este problema, no hace falta que haga ningún comité de expertos. Las soluciones están claras y diáfanas. Por un lado está el tema de la deuda y para el tema de la deuda hay que regular algún tipo de de acción en pago que permita que las familias puedan liquidar las deudas ilegítimas y puedan volver a empezar. Que se regule algún tipo de segunda oportunidad como existe en absolutamente toda Europa y las familias puedan liquidar esas deudas y tengan el derecho a una segunda oportunidad, como ahora mismo existe para las empresas. Pero por otro lado está el problema de la vivienda. Es intolerable que en el país que más vivienda vacía acumula de toda Europa sea el país también en el que más se esté desalojando y en el que menos vivienda social en régimen de alquiler haya para realojar a las familias afectadas. Por ello, hay que decretar inmediatamente, a partir de este mismo lunes, una moratoria de los desalojos de todas las viviendas habituales y no solo de una parte, exigimos que se paralicen todos los desahucios de viviendas habituales porque todas las personas que por motivos económicos no pueden pagar su vivienda son colectivo vulnerable e inmediatamente hace falta poner en marcha medidas urgentes que pongan a disposición de la población todas esas viviendas vacías que la banca responsable de la crisis acumula de forma ilegítima y ponerlas a disposición en un régimen de alquiler social asequible. Es decir, que nadie tenga que destinar como máximo más del 30% de sus ingresos para el pago de ese alquiler. Por lo tanto, las soluciones están claras. Dación en pago retroactiva, moratoria de los desahucios de todas las viviendas habituales y alquiler social de las viviendas vacías que acumula la banca. Esas son las demandas que la sociedad civil hace tiempo que está defendiendo, que están recogidas en la iniciativa legislativa popular que ya ha superado más del medio millón de firmas y que sigue acumulando cientos de miles de firmas que se ha convertido en un auténtico clamor popular. Y si el Gobierno realmente quiere resolver el problema, lo único que hace falta es que las ponga en marcha. Para nosotros es inaceptable que se adopten medidas parciales, medidas solo a futuro, como hasta ahora se está planteando, carencias parciales o moratorias en futuros procedimientos. Si hoy tenemos este debate es precisamente porque se han producido ya 400.000 ejecuciones hipotecarias, porque cada día se producen 532 desahucios en el Estado español y para nosotros todas estas personas son imprescindibles. Nadie de ellas se puede sacrificar en nombre de la lógica del mercado y del beneficio. Y por lo tanto, hasta que todas estas personas no puedan condonar sus deudas y tengan garantizado el derecho a la vivienda, la ciudadanía va a mantener todas sus protestas, desobedeciendo las leyes injustas y señalando los responsables. Gracias. Gracias.